Más o menos creo que estamos en el mismo número de comercios. Pero después tenemos, bueno, no es el problema porque al revés, es una alegría, ¿no? Que se suman mucho más comercios y abren que no están dentro de la programación. Pero vamos, más o menos es el mismo número de comercios. No va a ser la fashion, eso también tiene que quedar claro. La fashion lleva a otro tipo de organización, muchísimas más horas, muchísimos más espectáculos. Pero también va a ser un día muy atractivo y sobre todo a la gente aprovechar que son importantes los precios. Porque los precios son de oferta, todo el mundo para feria tú sabes que se compra alguna prenda nueva y queremos que eso se haga en la línea. También a la vuelta de la esquina tenemos la paga extra. O sea, todo eso hay que pensarlo que otras veces la gente se había ido fuera de la línea para hacer estas compras. A los grandes centros comerciales de fuera habían pasado días fuera y por lo tanto hasta la hostelería se había visto perjudicada porque después la gente que sale fuera cena fuera o se toma su copa fuera. Entonces eso es lo que pretendemos, dejar a la gente en la línea y sobre todo también traer muchísima gente del campo de Gibraltar y de Gibraltar. Y las adhesiones, todo el mundo que quiera puede abrir dentro de las normativas municipales es que son lógicos que hay que cumplirlas.